Declara el estado de emergencia a nivel nacional y el aislamiento social. Una reunión de urgencia con las autoridades convocó el alcalde provincial John Vargas Campos y el consejero regional por la provincia de Ascope, Greco Quiroz Díaz, para crear la plataforma del COVID-19 Ascope y poner en marcha la declaratoria de emergencia nacional brindado por el presidente de la República. Estamos cumpliendo con esas disposiciones. El pueblo peruano, y en especial nuestra provincia de Ascope, al parecer no tiene claro lo que significa la enfermedad del coronavirus. No está tomando conciencia de lo que está sucediendo. El día domingo ya se declaró positivo un caso de coronavirus en Trujillo, en el distrito de Huachaco. Entonces, tenemos que hacer un trabajo coordinado. Los tenientes, los gobernadores, los subprefectos y prefecto provincial deberán levantar las actas correspondientes de todos aquellos que no están cumpliendo con las disposiciones del 026. Las autoridades participantes manifestaron su posición ante esta pandemia que viene preocupando a la ciudadanía de nuestra provincia. Hemos dicho que hemos consultado el entorno de la agencia con la policía y con el arco. Hemos cerrado cuatro discotecas y dos palos y lulos. La gente queda realmente, definitivamente, si es. Nosotros, como Policía Nacional del Perú, tenemos disposiciones claras respecto al control del orden militar, del orden público. Así mismo, para indicarles que el día de hoy, a horas 13 y 15, los comisarios sectoriales encargados de cada maturidad, tenemos una reunión con nuestro señor general, el cual nos indicará ya precisamente con detalles qué es lo que podemos hacer. La municipalidad va a seguir trabajando, el ingeniero Mario Sánchez, periente de saneamiento ambiental, con todo el personal para la recolección de los residuos, el ordenato, va a estar, los inspectores van a pasar como serenalgo, con el capitán Mario Sánchez también. Entonces, de estos servicios no se va a, no va a haber esta restricción. Yo en realidad, como representante del distrito, que a uno, por este esfuerzo, cada uno de los cobradores va a ser, como dijo el doctor Rey, va a haber mucha restricción en la parte económica. Pues tendremos que aprenderlo, administrar la compet economía que se tiene para poder, pues, de sobresalir y su gestión. Nuestra responsabilidad con los municipios es hacer cumplir la ley. Y la ley es de evitar que los ciudadanos de nuestro distrito estén circulando o estén haciendo reuniones o estén sentados en una plaza pública. Aquí la preocupación es, en mi distrito, que hay mucha gente que vive día a día. La verdad que no podrán ni trabajar ni hacer nada. Ahí tenemos un gran problema. Tenemos que ver cómo tenemos que resolverlo. Los mercados ya están aperturados y ellos seguirán. Justo en la mañana he estado visitando los mercados de Chicama, Chiqui, y ahora voy a Sousal, ellos tienen que continuar vendiendo. Porque no podemos crear ni el pánico ni el caos. Porque la falta de alimento coincide a peor conflicto. Entonces, lo único que tenemos es distribuir un personal para cada mercado, para mantenerlo limpio. Porque cada tema es la limpieza. No, no es solamente de infraestructura, sino de la limpieza personal de cada persona. La limpieza, el lavado de manos para poder vender los alimentos, el, digamos, cambiarse de ropa al llegar a casa por haber tenido contacto con la persona. Y eso es lo que estamos sintiendo. Este problema es un virus. Se necesita estar plenamente aseado, lavando las manos, los niños desinfectados, el adulto mayor bien atendido, y exhortarles de la empresa Casa Grande que, por favor, nuevamente dé el fluido de recursos hídricos tanto a Casa Grande y a los anexos. Por lo que estamos ahorita cargando un problema ya de salud a nivel nacional. Y más que salud, también se está causando un problema coyuntural y un problema social. Escucho hablar muy claramente al alcalde de Chicama, ¿no es cierto? Tenemos que estar unidos. Todos los alcaldes de la provincia de Aponte o los alcaldes provinciales, el consejero, y también exhortarles al órgano competente nacional que también apoye a los municipios, que transfieren dinero por los municipios, porque nosotros, de otra manera, también somos los responsables de cada distrito. ¿No? Y como está, por ejemplo, estamos disponiendo ahorita la compra de batería, de un cliente, pero también vemos que hay desvanecimiento. O si lo hay, está sobrevalorado. Entonces, que es también una preocupación como alcalde de mi persona. Entonces, yo concluyo, aprovechando los medios, mantener la calma, la tranquilidad, que por favor la empresa Casa Grande y el Grupo Gloria, dé el agua, que es el líquido elemento vital para toda la provincia de Aponte, en Casa Grande, que lo tenemos de manera gratuita, y sus anexos. Es el momento oportuno para que el Grupo Gloria asuma su responsabilidad social con Casa Grande y sus anexos. Los municipios subsisten con la recaudación que se tiene todos los días. Y desde ese punto de vista, al cerrarse la municipalidad prácticamente en esos aspectos, yo creo que el gobierno también tiene que ser consciente y por intermedio de las autoridades competentes, tiene que asignar un monto de dinero para nosotros saber sopesar lo que no vamos a recaudar durante estos 15 días. Lo que dice el alcalde de Casa Grande también es cierto, de que se están cundiendo las zozobras, en qué sentido de que se está escandalizando al pueblo. Hay que ser serenos. Y en segundo lugar, también, y en esto tiene que ver mucho la autoridad política y la Policía Nacional, la compra indiscriminada de los productos en los mercados y en determinados establecimientos. Eso constituye delito de acaparamiento. ¿Cómo conseguimos hacer beneficios lo que el presidente ha nacido bajo el presidente superior? Lamentablemente, como todos los municipios, no somos gente que vivimos de la recaudación, eso es que un poco nos va a afectar a todas las municipalidades. Por eso es que es muy importante lo que ha expresado la tal de hecho de COPE, porque todos coincidimos con este tipo de participación. A la vez, más que hacer cumplir este decreto supremo, es la responsabilidad que tenemos cada alcalde por su población. Estamos viviendo un momento muy crítico, pero a la vez también pedirle a la población y a ustedes aquí presentes siempre lo que hemos venido haciendo, el trabajar en conjunto, el trabajar en equipo. Creo que esta pandemia es una prueba más que tenemos que afrontarlo cada alcalde digital por el bien de nuestra población y a la población pedirle la participación y la seguridad del caso, que tienen que ser cautelosos y a la vez también ellos tienen parte de responsabilidad porque la limpieza o la mejor medicina ante esta pandemia no tiene cada hogar. sino manteniendo como viste la limpieza de la población enorme y yo saludo la participación de la población de Brasil y los turistas que lo visitan. Han tomado conciencia y ya me insucia mucho y eso hay que saludarlo. Entonces nosotros como gobierno nos trajimos a todos ordenados la semana pasada. Antes que el gobierno le diera decreto nos fuimos suspendidos con la actividad pública circular y los eventos que hemos tenido para nosotros nos sentimos. Naturalmente que es para que la humanidad tiene que entender de qué es por la salud. Estamos ahí cualquier relación o que tenemos la calle siempre lo hacemos por teléfono y esa es la mejor muestra de que estando unido podemos hacer frente a cualquier situación. Yo saludo esta reunión y estamos en permanente con relación para las acciones del caso. Yo he escuchado al presidente con su mensaje han anunciado 40 millones de pesos para el MIDE y también han anunciado recursos para los retos locales de manera de que siga usted el decreto posible que hoy y mañana de repente ya se aclare el tema y naturalmente podamos seguir nosotros trabajando. Ya culminada la reunión las autoridades destacaron el aporte de ideas que motivará el actuar conjunto de esta plataforma. Ya se tomó las acciones del caso eso lo tiene perfectamente la policía el ejército nosotros los serenazgos el personal de fiscalización y eso no va a pasar ya hoy día se están tomando las acciones entendemos pues que como recién sale la medida bueno están implementando algunos están yéndose al mercado están tomando las previsiones están estoqueándose como se dice pero yo creo que a partir de mediodía ya mañana ya se tiene que tener se tiene que dar cumplimiento a este decreto supremo entonces ya nosotros ya hemos notificado a todos los comercios las personas que regentan pesombría en la playa ya no va a haber ninguna de manera de que va a haber ya un control más excrito a partir de hoy día se entiende que la afectación es latente en Rasuri por ser un sitio turístico un lugar donde se expende mucha comida claro por supuesto ya algunos negocios están cerrando porque hay que dar el cumplimiento al decreto y algunos lo van a ver eso o sea 15 días que no van a elaborar entonces vamos a mal abrigo pues a divertirnos y eso no debe ser yo creo que la población tiene que tomar conciencia y lo que ha dictado el gobierno es para preservar la salud de la población tiene que haber una cuarentena pero que la población esté llana a cumplir porque si la población no toma las previsiones vamos a tener algún tipo de inconveniente la presencia de todas las autoridades que de alguna manera se han dado su espacio para tomar con responsabilidad si claro han estado acá los 8 alcaldes de Ascopia han estado el consejero los subprefectos y esperamos que la población tome conciencia respete el trabajo de la policía del ejército respete las disposiciones de no atención en restaurantes de no en reuniones en espacios públicos creo que unidos todos y cumpliendo las normas se va a poder hacer frente en forma exitosa a esta pandemia acá los alcaldes hoy día hemos dado un paso importante se acaba de conformar la plataforma provincial del COVID-19 donde van a estar todas las autoridades en esta plataforma de WhatsApp para poder coordinar acciones de inmediato es el primer acuerdo que se ha tomado importante el segundo acuerdo importantísimo es justamente solicitar una reunión con la empresa Gloria para tratar este problema del agua y ver cómo se puede coordinar acciones en conjunto entre autoridad y empresa privada para mejorar el servicio de agua esa es la manera de coordinar de tener un diálogo permanente en un momento tan dedicado como este declaratorio de emergencia el tercer acuerdo es solicitar al gobierno nacional mayor presupuesto a los municipios las municipalidades 15 días no van a atender no van a recibir ingresos propios y de dónde van a sacar plata para comprar mascarilla para hacer inclusive la difusión y finalmente y muy importante es que se va a pedir al gobierno nacional un presupuesto para atender a las personas que están en la informalidad hay mototaxistas vendedores de moliente o de jugos o ambulantes que viven de su día a día de lo que ganan al diario y si no trabajan ese día no comen y qué va a pasar con estas personas entonces hay que atender también las necesidades de la gente que más lo necesita consejero muy tardío fue la reacción del gobierno peruano desde el 6 de marzo que se presentó el primer caso no se tomaron las prohibiciones hoy en día pues salen con decretos y decretos y se destinan 100 millones al sector salud pero no le podemos echar la culpa a nadie de un mal que apareció en China de un momento a otro nadie pensó que iba a tener yo soy la persona que no ve en este momento no voy a analizar por qué sí o por qué no lo que tenemos que hacer todos medios de comunicación autoridades en este momento es concientizar a la población que esta enfermedad no se puede propagar y cómo la evitamos tomando medidas cómo tomamos las medidas a través del cumplimiento de la norma entonces yo exhorto a los medios de comunicación y exhorto a la población que todos trabajemos juntos para cumplir y evitemos la propagación ya lo demás quién fue culpable quién no fue cuando pase el problema del coronavirus ahí sí que los medios de comunicación hagan todas las críticas pero en este momento hay que trabajar de manera coordinada ¿Se ha creado una plataforma virtual para mantener los comunicados? Así es se ha creado una plataforma virtual para mantener los comunicados y coordinar de inmediato por ejemplo si hay necesidad de agua en Paiján inmediatamente comunica la plataforma y todos nos vamos porque la idea es trabajar de conjunto no dejar solo al alcalde distrital que el alcalde provincial el consejero regional el gobernador y el ministro todo tiene que ser una cadena de apoyo de coordinación siempre hemos trabajado de manera aislada y no ha habido buenos resultados hoy trabajando de manera coordinada vamos a tener creo yo que pasar esto en 15 días y no va a haber ni un caso en acope www.john.org o o o o a o a a a o a a a a